¿Qué tal, mandita? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Manolo34 y estamos con Yair. ¿Qué onda a mí, Yair? Sí. Yair está aquí, ubicado en González Ortega, en Tepito, Ciudad de México. Y bueno, Yair, platícanos, por favor, ¿qué días estás aquí? Para que los que quieran visitarte, pues puedan ver nada. De miércoles a lunes, porque los martes no se abre aquí en Tepito, tenemos el local de acá, vendemos playeras, tenemos todos estos modelos acá. Si puedes observar en todo, alrededor de nosotros tenemos playeras, nos pueden ubicar aquí en González Ortega, en Tepito. Muy bien, ¿hacen envíos foráneos? Sí, claro. ¿A cualquier parte de la República? A cualquier parte de la República en México. ¿Hay mínimo de compra para el envío foráneo? Sí, claro, a 160, a precio. Pero mínimo de compra, me refiero a cuántas piezas para envíos foráneo, no importa, 3, 4, 5, 6, las que quieran. No importa, sí. Ellos pagando su envío, obviamente. Exacto, exactamente. Oye, mi Yair, y cuando vienen aquí directamente aquí a González, el método de pago para que te compren, ¿cómo es? Efectivo y transferencia, aceptamos cualquier cosa. Muy bien, pues ahí está la información para que se den su vuelta, ya saben que los martes no van a encontrar aquí el negocio de Yair. Y bueno, pues vamos a comenzar con el recorrido, ¿algo que quieras agregar? No, no, que aprovechen esta gran oferta que tenemos de playeras y tenemos sudaderas aparte de las playeras. Y bueno, que vivan su experiencia. Ya está, mi padre. Pues vamos a ver qué es lo que tienen aquí, ya sabes, suscríbete a mi canal, regalame un like en este video. Y vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar ahorita Yair para que ustedes vean todos los modelos. Así que vean el video completo, padre. Vamos a ver qué es lo que tienen. Y bueno, vamos a comenzar con la ubicación. Estamos muy cerca de lo que es el Eje 1 Norte. Entran por aquí porque es González Ortega. Y pues más adelante van a encontrar lo que es Díaz de León. Están entre Díaz de León y el Eje 1 Norte. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí que, mi Yair. La playera, por ejemplo, si alguien viene directamente aquí por una pieza, me decís que está en 180, ¿verdad? 180, sí. Pero si alguien quiere mayoreo, está en 160. Cualquier prenda que vamos a mostrar. Sí, cualquiera. Y el envío, pues ahora pagándose envío nada más. Sí, sí, pagándose envío ya. Oye, mi Yair, ¿y qué tallas tienes aquí? ¿Qué tallas trabajas? De la chica hasta la XL. Ok, chica hasta la XL. ¿Sigue siendo el mismo costo XL? Sí, el mismo costo, sí. Eso es todo, es este... Prendas nacionales. Todo viene muy bien trabajado para que ustedes revisen que todo viene etiquetado. Esta es calidad nacional, pero muy buena línea. Ya saben que aquí hay muchos modelos, lo que les estamos mostrando en pantalla. Pero también trabajan manga larga porque me han preguntado, oye, ¿dónde hay manga larga? Y bueno, aquí tienen modelo troquelado. A ver, pláticanos de esos modelos. Sí, estas son sudaderas. Tenemos Calvinclay, Tommy y Lagatz. ¿Y estas en cuánto están? En 190. ¿Ese es precio de mayoreo? Sí, precio de mayoreo. 190. Ahí está, por si todas andas buscando manga larga, pues todo viene con su troquelado, sus etiquetas. ¿Y esta también llega hasta la XL? No, estas son únicas tallas. Ah, es un talla. Pero sí manejamos por tallas también. Muy bien, Jair. Y luego tenemos otro modelo que también es uno de los más buscados. A la gente le gusta mucho este tipo de prendas. Así que bueno, pues ahí están todos los modelos que estamos mostrando el día de hoy. Recuerda que estamos en González Ortega. Esta calle está muy fácil de ubicarla porque estás saliendo del metro. Es la primer calle que vas a encontrar. Así que bueno, pues tú nada más te metes en González. Buscas del lado izquierdo el negocio de las playeras. Y de hecho, acabamos de grabar con Pilo. Que por ahí también ya tenemos el video de los lentes. Bueno, ellos son casi vecinos. Así que vas a ubicar los dos negocios. Si de una vez quieres hacer tu compra en los dos. Tú ya nada más te vienes con tiempecito, con una lana. Y te surtes en ambos negocios. Miren este modelo que bonito está también. Y bueno, de este lado tenemos ahora todo lo que es playera tipo polo. Que ya viene con el cuello polo. Y también nos está diciendo nuestro amigo Jair que está en 160. ¿Y de esta hasta qué talla llegan hermano? Igual manera, de la mediana hasta la XL. Ok, muy bien. Y de este lado pues tenemos otros modelos. Chequen nada más. Muy bien. Todo viene bordado. Quiero que vean los detalles. Les repito, es calidad nacional. Pero con una excelente calidad en todo lo que nos ofrecen. Y ahí está el etiquetado. Quiero que lo chequen. Y ahí está. Y luego esta que tiene cierrecito también. Es otro modelo que se vende mucho. Y bueno, pues si tú estás buscando esta calidad. Estas prendas. Pues ya directamente con ellos. Oye Jair, una pregunta. Si alguien por ejemplo ya te dice, sabes que te vi ahí en el canal de Manolo. Pero yo quiero, si empiezas o más. ¿El precio lo ajustan todavía para alguien que quiera gran mayoreo? No, al mayoreo a 160. Pero aún así que alguien quiera, no sé, 100 prendas o más. ¿Se pueden arreglar todavía el precio ya con ustedes directamente? Sí. Ok. Si alguien quiere ya gran mayoreo que ya sabes que yo la neta quiero que me avienten un viaje muy grande. Ya lo platican directo en el número de teléfono que vamos a dejar ahora mismo. Si me pueden proporcionar el número, por favor. Es 558-8104-3119. Ese es el número de atención para pedidos para envíos foráneos. Y bueno, pues si no lo escucharon, no se alarmen. Lo voy a dejar anclado en la caja de información. Recuerden que todo les dejo ahí. El pin de Google Maps, dirección escrita. Y pues ya tienen los horarios que nos dijo Yair. Ya tienen número de teléfono para pedidos. Tienen modelos también. Además de que ustedes pueden solicitar los modelos ahí, ¿no? Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Ok, porque les están llegando constantemente también. Sí, diferentes modelos. Muy bien, Yair. Pues ahí están los polos de aquí de González para que ustedes se apunten. Y ya saben que ellos son seguros. Aquí los van a encontrar. Si tú no conoces Tepito y quieres darte tu vuelta, pues date la oportunidad de darte aquí un rock and roll. No hay ningún problema. Aquí está muy seguro. Siempre hay mucho comercio. Y bueno, ya sabes que aquí están los comerciantes siempre trabajando. Padre, ¿algo que quieras agregar? No, bueno, esperemos que esta experiencia contigo sea de gran agrado acá al negocio. Excelente, mi padre. Pues gracias. Espero darme mi vuelta pronto también para mostrar modelos diferentes. Y ya sabes que aquí andamos siempre dándole con todo. Banda, pues, gracias por ver el video hasta aquí. Ya saben que siempre recomendamos lugares donde pueden surtir. Lugares donde pueden acudir para que ustedes hagan sus compras. Y también hagan sus pedidos con ellos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Y chao, chao.